Llegaron las fiestas, el momento perfecto para lucir espléndida con Yambal. Soy Yannick Maceta, Miss Perú, y en esta ocasión vengo con el genio detrás de todas mis presentaciones, uno de los mejores maquilladores y sobre todo un gran amigo mío, Cristian Mata. Hola, Cris. Hola, Yannick. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Feliz de estar aquí contigo y con todos ustedes porque es nuestro primer tutorial. Sí, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a presentar un look para estas fiestas que estoy seguro les va a encantar. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos listos para este tutorial y les cuento que previamente hemos preparado la piel de Yannick. Este paso es muy importante porque nos ayudará a que el maquillaje tenga una mejor fijación y duración. ¿Esto aprendí? Totalmente. Empezamos unificando la tonalidad de la piel y para eso usaremos la base ultraligera. La vamos a aplicar con la ayuda de nuestra brocha de forma suave y con toquecitos. La técnica que estoy usando es básica para lograr un acabado profesional. Cris, ¿y qué tono de base has usado para mí? Para ti yo estoy usando el tono 3C. ¡Ah! Se siente súper ligera. Ahora vamos a desnir el rostro y para eso usaremos el corrector líquido y aprovecharemos para realizar una técnica que nos dará un efecto de lifting. Y este corrector no solo oculta las imperfecciones sino que también las mejora con el uso continuo. Para lograr el lifting vamos a usar 3 diferentes tonos del corrector. Primero empezaré neutralizando ojeras e imperfecciones con el tono mediano neutro. Vamos a aplicar el corrector en la zona de la ojera para neutralizar y lo hacemos justo en el pliegue que se marca el color. Ahora con la brocha de corrector vamos a distribuirlo estirando el producto y con la parte posterior vamos a terminar de difuminar para que se funda bien en la piel. Ahora voy a darle contorno al rostro aplicando el corrector oscuro. Con la brocha de contorno vamos a ir dando toquecitos para que el difuminado tenga un efecto mucho más natural y se funda súper bien en la piel. Y por último con el tono claro cálido voy a iluminar las zonas más altas del rostro que son el hueso de la nariz, la frente y el mentón. Y para seguir la base y los productos líquidos vamos a aplicar los polvos sueltos minerales. Ahora vamos a aplicar el rubor dúo. Recuerda usar tus brochas para aplicar mejor el producto. Listo. Amo, cómo está quedando. Y ahora vamos con los ojos. Como saben las cejas son el marco del rostro. Por eso las definiremos con el delineador retráctil. Lo primero que vamos a hacer es peinar con el spoolie del producto y con el marrón oscuro. Vamos a ir rellenando y definiendo la colita de la ceja. El efecto que nos da el marrón oscuro en la cola de la ceja es que le da mayor definición. Y de esa manera pues vamos a tener un contraste natural. Con el marrón castaño vamos a dibujar pelito por pelito en el inicio de la ceja para un efecto mucho más natural. Vamos con las sombras y para esta ocasión vamos a usar el octeto poder naranja más las sombras líquidas de Smoky Glow que transformarán y le darán un duiz a tu look. Empezamos con el tono T3. Lo aplicamos en la zona externa y en la cuenca del ojo para darle más profundidad. Ahora usaré el tono T1 en el lagrimal para iluminar la mirada. Con el tono T7 y con el mismo aplicador de la paleta voy a aplicar en el centro del párpado desde el nacimiento de las pestañas hacia la cuenca. Si deseas una mayor intensidad aplicas una segunda capa. Dijimos que íbamos a dar todos los tips. Así es, por eso voy a poner el tono T3 en el delineador inferior para que la mirada quede más proyectada y con una forma más almendrada. Y para que este sea un look realmente de fiesta vamos a usar la sombra líquida escarchada en el tono Smoky Glow. Y ahora pasamos al delineado de los ojos. Haremos una técnica especial foxy eyes. Hemos hecho una base de delineado con el delineador tattoo y ahora lo vamos a intensificar. Este producto se ha convertido en uno de mis favoritos, es a prueba de agua y su definición es ultra precisa. ¡Listo! Me encanta porque te dura todo el día y tú sabes que yo amo los delineados. Sí, yo sé. Y sobre todo el foxy. Pero es que mira la diferencia. Sí, se nota. Ahora sí, vamos a aplicar el rimel y el labial. Primero usaremos la máscara de pestañas Unique Seal Extra XL. Este producto realzará la mirada al instante. Un tip es aplicar una capa, esperar unos minutos y luego aplicar una segunda capa para lograr una mirada impactante. Y para los labios vamos a elegir un tono vibrante e intenso, el labial Hydra Lip Queen Granate, que es mi favorito. Por último, para asegurarnos de que nuestro maquillaje se mantenga intacto por horas, aplicaremos el espradificador en el rostro. ¿Qué tal? Me encanta. Me encanta. Qué lindo. ¿Qué te parece si lo complementamos con las joyas? Perfecto. Vamos. En todo look de fiesta, las joyas son un básico para darle vida. Por eso te traigo dos opciones para que elijas tu favorita y la que más se acomoda a tu estilo. Yo usaré las Chocolat a tierra. Pero si le quieres subir el nivel a tu look, una gran opción sería la colección colorado. Y como nunca puede faltar, el toque final para el Total Look es un perfume delicioso. Yo elegí el Vive Liberata por su tono vibrante y sofisticado. Espero que a todos les haya gustado lo que les hemos enseñado hoy para lucir espectacular esta fiesta. Anímense a hacer este look y nos etiquetan con el hashtag lookjambal. Muchas gracias, Cris. Me encantó este maquillaje y me encantó estar con ustedes. Les esperamos unas felices fiestas. Y un gran 2022. Nos vemos. Nos vemos.